Volveré, volveré... Perdón. ¡Bandido! Gracias. ¿Qué te pasa a vos? No quiero cantar más. Bueno, tranquila. Se va a solucionar. Yo entiendo lo que te pasa, lo entiendo perfectamente y lo acepto. Pero me gustaría que cerráramos esto de la mejor manera posible. ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Dale, dale, dale! Está todo bien, está todo bien. Te voy a ayudar. ¿Qué pasó? Me chonearon. ¡Que sea acá! ¡Por Dios! Roberto, queremos hacer un baile. Voy a ver... Volveré... Volveré... A bailar, disfrutar y reír volar... Necesito que hagamos una transición pacífica. ¡No toquen a la gente del barco! ¡No toquen a la gente del barco! ¡Está re loco, pona! ¡Tengo los viejos tiempos, ven! ¡Sí!